Jaja, pasa esa madre, donde esta la botella, a la verga, pura pincha guerra, revolución es nuestra, disparan los primer puto que se mueva, sonados listos, todos listos Como Sancho Vía, con los puertes en el aire, me vale tu vida, a mi me importa nadie, revolución es mía, así que cállate o cállate, que a mis soldados sigan, cazando guerras en las calles Prepárate pa' la guerra, lárgate hasta que aprendas, compadre que lo comparte, comarde ni vales pena, el vicio me hizo la vista chueca, tráeme la matralleta y el cuerno de chivo truena Deja la cara chueca, amigo, no te metas, te dejo en el piso, esperando que Cristo venga, balazos te mereces, o debajo de un barco, anasdando al pichilado de los pestos, que chingado crees que eres Ayudándole a la muerte, apurando que se acerque, no te esfuerces, todos vamos a morir, pronto va a venir, escúchalo que te vuelvo a decir Soldado, vuelve a mi lado, hombre, dime algo puto, yo te mando arriba, a los cielos más bajo, para el fuego no juego, y yo no juego, y tengo el pinche fierro, los truenos Y te llevo al medio, el desierto te entierro, entero, hombre, ni pedo, y ahí te dejo, tengo lo que tu necesitas, si me enciendes te cremo, y te dejo cenizas Que los soldados me siguen siguiendo la mala vida, viviendo día por día, en mis palabras escritas, buscando salida, pero de aquí no se mira, dispara un tiro para arriba, si no te importa la vida Como pan chovía, con los puertes en el aire, me vale tu vida, a mi me importa nadie, revolución es mía, así que cállate o cállate Que mis soldados sigan, cazando guerras en las calles Cantuado y bien armado, hay pedo, siempre disparo, rifado, marihuana para mantenerme calmado, a mi me vale madre lo que digan A la verga si hay guerra, que mis soldados sigan, en las calles es un riesgo, una bala a tu cara, que las pienso como yeso Nunca sabes cual de todos, te quieren meter la espada, por la espalda, como un toro, dice que es amigo, el dicho es que es enemigo, pinche puto maldito, me quiso mandar un tiro Herido yo sigo y siempre listo, mi nueve mililitro, siempre haciendo ruido, un ritmo de huevo en los gritos, de la gente se va, por el frente conmigo, no te metes Siempre estoy aquí, hombre sabes como buscarme, no paro, hasta que sangres de aquí, te espero en las calles, listo Como Pancho Villa, con los puestos en el aire Me vale tu vida, a mi me importa nadie Revolución es mía, así que cállate o cállate Que mis soldados sigan, cazando guerras en las calles Traicioneros que traigan, pedo que es que traen, huevo es lo único que traen, son celos Arriba de la batalla, puto, ve y amate, visto pa' guerra desde chico como un árabe Disparate, gritando revolución, la única solución es tu ejecución Sangre, te haceca, corre en mis venas, te tumbo al pinche piso, como torres de velas Chinga, el gobierno en la verga, con el sistema, siempre ando grifo, pisto en la botella Borracho en la gallina, al lado de dos morenas, matones de cada mes, por cualquier güey que se me va Se trata pasar de verga, hay que pasar pa' fuera, a ver si eres de veras, palazos pa' la cabeza Como pan, llovía, con los puertes en el aire Me vale tu vida, a mi me importa nadie Revolución es mía, así que cállate o cállate Que mis soldados sigan, cazando guerras en las calles Revolución es mía, así que cállate Gracias por ver el video.